Le damos la más cordial bienvenida a nuestra Bolsa de Empleo en Línea. En este sitio de contacto con el Banco Central de Costa Rica y sus órganos de desconcentración máxima, usted podrá registrar sus datos en una oferta de servicios para participar en nuestros procesos de selección y contratación de personal mediante un sistema ágil, transparente y participativo para la toma documentada de decisiones. Además, es un sistema que garantiza la no discriminación según las leyes, reglamentos y políticas internas de la institución. En la oferta de servicios se incluye información curricular, personal, académica y profesional, y se especifican, además, las preferencias y condiciones laborales de su interés, por ejemplo, tipos de puesto, temporales o permanentes, o si desea recibir invitaciones de acuerdo con su grado académico, para puestos profesionales, no profesionales o de todo tipo. Durante el proceso de selección se aplican una serie de filtros de búsqueda, de acuerdo con el perfil y requisitos del puesto vacante, generando así un listado de candidatos que son invitados a participar. El proceso contempla cuatro fases, claramente establecidas. Si en una fase no se logra contratar a la persona idónea, se procede con la siguiente, y así sucesivamente hasta conseguir llenar la plaza. En todas las fases se podrá solicitar atestados e información adicional que permita constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar la plaza vacante a contratar. Primero, se procede a buscar entre los funcionarios que se encuentran en una categoría homóloga a la plaza que se está llenando. Si existiera una persona funcionaria interesada en el puesto, esta tendría la prioridad para optar por un traslado. De seguir la plaza vacante, se realiza una nueva búsqueda a fin de determinar candidaturas elegibles entre las personas que han aplicado anteriormente y han aprobado las pruebas de idoneidad para optar por un puesto igual al que se está llenando. Si aún no se logra llenar la plaza vacante, se procede a realizar la búsqueda en el registro de oferentes que incluye las ofertas de servicios inscritas por medio de nuestra bolsa de empleo en línea. Vale decir que la consulta debe incluir nuevamente a todo el personal que no se hubiera evaluado en la fase 1. A quienes cumplan con los requisitos, se les envía invitación. Las personas interesadas en el puesto deben responder presentando una declaración de cumplimiento de requisitos. Una vez recibidas y evaluadas las declaraciones, se conforma un listado que se envía a la dependencia contratante para su respectivo análisis. Si al menos se encuentra un oferente, se debe agotar esta fase aplicando las pruebas correspondientes. Cuando en ninguna de las fases anteriores se ha logrado contratar a la persona idónea, se procede a realizar una búsqueda abierta en el mercado laboral. Tras la publicación en nuestro sitio web, periódicos u otros medios de divulgación que se estimen necesarios, se analizan las ofertas recibidas, así como las respectivas declaraciones de cumplimiento de requisitos. Y a las que mejor cumplan con el perfil del puesto, se les aplica las pruebas de idoneidad, conformándose, finalmente, una nómina de candidatura para realizar la contratación. Su oferta de servicios es confidencial y será empleada exclusivamente con el objetivo de satisfacer nuestras necesidades de contratación de personal. Es importante aclarar que, en todos los casos, los procesos de selección, promoción y contratación de personal se harán con base en la idoneidad comprobada de los participantes, por lo que toda persona oferente debe estar dispuesta a someterse a pruebas y aportar toda la información y documentación que se le solicite. Dicha información será analizada por el personal del Área de Gestión del Talento Humano y por el Área de Negocio en que se ubica la Plaza Vacante. Esperamos que nuestra bolsa de empleo en línea le sea de gran utilidad. ¡Le agradecemos por su visita! ¡Ya que se olviden un valoritos visitados en las colombianas!" ¡Hola! ¡Gracias por ver!